El portador de la muerte, Pazuzu El portador de enfermedades y plagas El portador del viento del oeste ¡El dios demonio, Pazuzu! ¡Haz unirme a mí, a mí alrededor! ¡No haces ver a mí, muy cerca de ti! ¡Haz unirme a mí! ¡Haz unirme a mí, muy cerca de ti! 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 ¡No se supe ya salta! ¡No se supe ya salta! ¡No se supe ya salta! ¡La predición! ¡Suscríbete!